Juan Orlando Hernández dejó la etiqueta, guardó las elegantes camisas y llegó a Cofradía Cortés luciendo con sencillez. El momento lo ameritó, porque se dirigió a la clase humilde, a los emprendedores que intentan subsistir con pequeños negocios. El presidente proyectó en San Pedro Sula, Tegucigalpa, El Progreso y Choluteca el nuevo programa presidencial Tu Banca Solidaria. Este programa Tu Banca Solidaria es para ustedes. Cuídenlo. Eso sí, dinerito que se presta tiene que pagarse hasta el último centavo. La meta de la iniciativa es beneficiar a nivel nacional a 50.000 emprendedores. La meta del presidente son 50.000 personas que reciban este financiamiento en los próximos meses y tiene la meta para el año 2015 de 100.000 personas. El gobierno ofrece créditos solidarios mínimos de 1.500 y máximos de 20.000 lempiras, con tasas de interés que rondarían los 30 y 50 lempiras al día. Ya se entregaron los primeros préstamos. 10.000 lempiras, 6 meses. ¿Y cuánto? Una cuota creo que de 600 y fracción quincenal. Y dará a la usura que tiene ahogado en deudas a cientos de emprendedores que además están en la central de riesgo, enfatizó Efraín Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de la Pequeña y Mediana Industria. Hay que recudir a prestamientos particulares con préstamos de hasta un 20% a cada 24 días y otros hasta un impuesto diario de un 10 o 20% diario. De esta manera estas pequeñas empresas, personas emprendedoras, no pueden salir adelante. Hernández tocó la sensibilidad de los presentes. Escucharon con ilusión cada promesa. La expresión en sus rostros indicó que comienzan a confiar y precisamente por eso solicitaron al mandatario que el programa sea real y proceda con transparencia. Bueno, como ya por la edad mía ya trabajo un poco, unos 15.000. ¿Y cuál es el plan que tiene? Comprar telas para cameras y seguir adelante. Y que sea una realidad, que no vaya a ser realmente algo incierto, que nos deje solamente ilusionados y que realmente no se vayan a dar las cosas. Ojalá que no. Esperamos que sí, que todo va a ser positivo. Los asesores de crédito comenzarán con las visitas en toda la región para conocer las fichas socioeconómicas de los interesados. Entre los servicios que brindarán son asistencia técnica, acceso al crédito y acompañamiento. El programa Banca Solidaria pretende reactivar la economía nacional a través de la movilidad económica de las micro, pequeñas y medianas empresas. En cámaras Miguel Matute, Ani Gutiérrez, Noticiero Campus Televisión.